Esta sección de La Voz del Pueblo ha tenido mucho, mucho éxito debido a que finalmente hay un lugar en el que usted no solamente tiene abierto el micrófono, sino que le pertenece ese micrófono. Un lugar en el que le hacemos saber que nosotros no somos los líderes de opinión, no estamos arriba de un ladrillo, no somos los detentores de la verdad absoluta, sino que somos seres humanos con opiniones muy subjetivas y que efectivamente somos periodistas, pero eso es lo de menos. Aquí estamos como meros moderadores de ese micrófono del que le tenemos mucho respeto y del que sabemos tenemos una gran responsabilidad, pero que sabemos también no nos pertenece. Y hoy tenemos muchas voces del pueblo, hoy en un día tan especial en el que se inaugura el Tren Maya en medio del llanto de los ultraderechistas, de los conservadores, de los fachos. Hoy va a haber usted en los medios de comunicación corporativos que dicen que está la obra media, la obra inconclusa y que así la van a inaugurar. Es que de verdad, mire, cuando ellos inauguraban, porque ellos eran, ellos tenían incluso en muchos medios de comunicación corporativos, tenían, pues vamos, parte en la inversión de ciertos hospitales que se inauguraron, por ejemplo, en el Estado de México. Solamente las fachadas, pero con la obra de Negra adentro. Y ahí se hacían, bueno, reportajes fastuosísimos del hospital en Hacedón, de inaugurado por el licenciado Peña Nieto y no sé cuánto, ¿no? Ahora que vemos un Tren Maya que pues sí está pasando, ya está corriendo alrededor del sureste mexicano, salen con que está inconclusa la obra. Pero bueno, hoy en un día tan especial le queremos presentar todas estas voces del pueblo tan importantes. Y le pido, no sé si ya le había grabado a don David, no le voy a volver a cortar, ¿no? Vamos a esta siguiente voz del pueblo aquí en Sin Censura. ¿Y qué dijeron? ¡Ay, en caridad de Dios que ya nos libramos de este viejillo escandaloso! Que nada más habla de puras cosas trágicas y no trae alegría a este pueblo santo iluminado de nuestro México lindo y querido. Pues no, fíjense que no, porque todavía sigo con algo de cuerda y pues le voy a seguir dando cuerda a todo lo que observo, a todo lo que veo que no está en su lugar. Así que por lo pronto, cuando por ahí escuché, oye, profe, pues ya nos escuchan tus, tus capsulitas. Digo, ah, pues ni que fuera el doctor Cini. Dicen, no, no se dice Cini, se dice Cini. No, estás equivocado. Es Cini, por siniestro el desgraciado. Tío de El Niño Verde. Seguramente algunos sí lo conocen y que son gentes, que son familias que siempre se han aprovechado de los gobiernos. Ya ahorita no tanto, pero sí se han aprovechado mucho de los gobiernos. Entonces les digo, no, 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 no me comparen con esa chingadera del doctor Cini. Sí, porque es muy siniestro el desgraciado. Si no nada más consideren ustedes el tipo de medicamentos que vende y que tienen como un 10% de la sustancia activa y un 90% de placebo. Así se las gasta. Y hay farmacias Cini, como Oxxos, como tiendas de esas que son cadenas internacionales, hijos de la madre, y que venden pura cochinada. Bueno, pues así las cosas. Ni modo, se tienen que aguantar porque todavía me queda cuerda. ¿Cuánto tiempo? Vayan ustedes a saber cuánto tiempo. Pero mientras siga con cuerda, pues voy a seguir con mis capsulitas. O pueden ser pildoritas, ya saben, para que esto se alcance a digerir mejor y no sea tan aburrido. Nada más van a ser de cinco minutos. Y dentro de esos cinco minutos comentar la participación de una hija de su madre. No sé cómo llamarla. Pero es de las que asisten a las mañaneras. Y que pocas veces se le da la voz, la participación, por lo mala leche que es. Esa reportera, que no sé si sea reportera, si sea periodista, si sea... No sé qué sea. Porque si digo otras cosas me van a tachar de misógino. Bueno, pero la manera como estuvo cuestionando a nuestro presidente era para haberla agarrado... Bueno, bien bonito. Bien bonito haberla agarrado y haberla puesto en su lugar. Porque confrontar a un presidente de la república como lo hizo esa mujer, que afortunadamente salió al quite otra mujer que sí es o tiene todas las características de periodista e investigadora. Porque esa fulana no hace investigación. Y todo lo que estuvo diciendo la otra compañera, creo que es Azucena Oresti, que le cayó todo el trompabulario, se lo cayó. Porque con datos, con información bien verificable, le dice, usted está reclamando todo lo que no debe de reclamar porque no ha hecho ni una sola investigación. Y cuando las evidencias, cuando las investigaciones salen a flote, entonces sí se tapan muchas bocas. Muchas bocas porque no se puede frenar la voz porque la lengua no tiene hueso. Pero hay que saber utilizar el trompabulario chingado. Ya saben ustedes, de los que me han escuchado mucho tiempo, que si algo le falta a mi trompabulario es un poquito de decencia, de educación, pero es la mejor manera que tengo para comunicarme con quienes me escuchan. Y eso que estuve escuchando yo de esa fulana, reportera, periodista, cacaraquera, chayotera, o como le quieran ustedes llamar porque no es otra cosa, de veras que sí es para explotar. El presidente, con el estoicismo que le conocemos, estuvo soportando todo eso. Pero afortunadamente salió una, así como lo ha dicho muchas veces el presidente, la prensa se regula con la prensa. Y cuando levantó la voz la otra reportera que no estaba pidiendo la voz en ese momento y dio testimonio de sus investigaciones, miren, pobrecita mujer, yo creo que no encontraba lugar donde meter la cara de vergüenza. Por el montón de injurias, por el montón de mentiras, por el montón de cargos que le está imputando al presidente cuando que el presidente está haciendo su mayor de los esfuerzos. Y cuando una reportera o como una comentadora o una reportera como esa fulana no hacen investigación, pues es como lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes. Una reflexión de lo que, de lo que sucede. Si no doy yo evidencia, testimonio de lo que estoy diciendo, mejor me callo el trompabulario y no digo nada. Y lo que estoy comentando ahorita es en razón precisamente de lo que se generó hoy en la mañanera. Y de veras que es para que se truene en muchas partes el hígado al escuchar ese tipo de personas. Pero repito, afortunadamente salió al quite otra periodista, reportera, investigadora que le dio un tapadón de trompa a esa mujer injuriosa, de muy mala leche y me la dejaron como si le hubieran plantado un tortazo en la cara. A eso es a lo que se exponen cuando hablan al otarugo. Qué bueno, fue una gran lección. Y nuestro presidente, bien estoicamente, respondiendo sus cuestionamientos, pero con sentido, no nada más sale y se va. Le mostró un montón de láminas y ni así se convencía a la mujer. Digo que la fregada, pues... Mira, este desafortunadamente, este clip se nos cortó del señor Sergio Galván y estaba muy bueno lo que nos estaba planteando. Entonces estábamos viendo la posibilidad de que nos pueda mandar esta la segunda parte de su comentario. Me gusta mucho cómo habla el señor Sergio Galván, con mucha fuerza, siempre con planteamientos muy interesantes. Y sí, con todo el sustento, ¿eh? Él dice que está nada más hablando. No, no, él está hablando con sustento, nos está presentando pruebas de lo que ocurrió. Es un argumento muy, muy válido lo que él hace sobre, pues, estas pifias en las que incurrió esa persona de nombre Reinaider Ramírez. Mire, yo no la considero periodista. Para mí es un agente de choque. Pero para nada tiene algo que ver con el periodismo. En ningún momento Reinaider Ramírez ha presentado pruebas. Ella no ha ejercido de ninguna forma algún tipo de ética periodística o de rigor periodístico. Entonces yo a ella no la considero, pero para nada periodista. Me parece que es un agente de choque. Ahí en las conferencias de prensa mañanera, son lo que usted quiera, ¿no? Donde sea que la manden, será siempre, pues, eso, un agente de choque. Y San se acabó. Qué bueno que podamos tener este tipo de opiniones como las de Sergio Galván, aquí en La Voz del Pueblo. Rápidamente le pongo el número a donde usted nos puede mandar estos videos. Es el 773-475-7214 vía WhatsApp. Si nos lo manda desde México, Estados Unidos, nada más agréguele un 001 ese número. 001-773-475-7214.